Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, y el cuatro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar, y tu horizonte en mis ojos. No envidio al vuelo ni al nido, al turpial, soy como el viento en la miez. Siento el Caribe como una mujer, soy así que voy a ser. Muchísimas gracias, Fernando Escalona, por esta maravillosa Venezuela.